Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así María, su madre, estaba casada con José Pero antes de que se fueran a vivir juntos, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era justo, no quería denunciarla Decidió abandonarla en secreto Pero mientras pensaba eso, de pronto se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María, tu esposa Pues lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, pues salvará a su pueblo de los pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros Apenas se despertó del sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Tomó a su esposa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se dice que los personajes del Adviento son Isaías, Juan Bautista, la Virgen María Sin embargo, debemos hacer justicia como personaje de Adviento también a San José El varón justo que hoy es protagonista del Evangelio No podemos dejar de hablar de la primera venida del Señor sin considerar la misión de José Que al adoptar al niño Jesús, le pasó su linaje davídico El Evangelio de San Mateo nos anuncia la llegada e infancia de Jesús Y está vinculada a la persona de José, el prometido esposo de María Hoy contemplamos pues la figura de José Podemos ver la acción de alguien que quiere vivir su vida rectamente en justicia Que escucha lo que el Señor le dice Que es capaz de responder con generosidad a su llamada El actual de San José Tiene consecuencias que favorecen a María y al niño que nacerá Le da a Jesús la pertenencia a una familia, a un pueblo Por lo tanto le da una identidad, un lugar en la sociedad Dios entra de lleno en la existencia humana y terrenal Y lo hace con colaboración del varón justo Que obra en todo para que se cumpla la escritura Los evangelistas llaman a este hombre, hombre de Dios José, esposo de María, padre de Jesús, varón justo Enseñanos José, cómo no se es protagonista Cómo se avanza sin pisotear Cómo se colabora sin imponerse Cómo se ama sin reclamar Dinos José, cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto Explícanos José, cómo se es grande sin exhibirse Cómo se lucha sin aplauso Cómo se avanza sin publicidad Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Feliz día en la compañía de José Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear Que siempre unida tu familia esté